Música Hemos llegado para renovar el fútbol andaluz y sustituir a unos dirigentes que llevan casi 40 años en el poder y hemos llegado para abordar la unión de todos los clubes, entrenadores, jugadores y árbitros andaluces en la oposición. Tomo poco trabajo, convencé a Miguel para que formara parte de la candidatura. Me acuerdo hace ya tres años una breve conversación aquí en Granada con Miguel y estaba también Pepe Gómez ahí entre nosotros y que él fue presente de la charla, pues fueron unos minutos y rápidamente nos dimos cuenta. Él se dio cuenta de nuestras intenciones y yo me di cuenta de que él estaba totalmente de acuerdo con nosotros. No venimos aprovechando del fútbol. Afortunadamente nuestras vidas laborales las tenemos solucionadas. Venimos para servir al fútbol andaluz. Mi nombre es Miguel Espejo. Soy exjugador profesional. He estado 15 años de director de la Escuela de los Fútbol de los Veteranos. Tengo el segundo máster de director deportivo de la Real Federación Andaluza de Fútbol. Represento a la candidatura de César Dario Vallejo como candidato a dirigir la Federación Andaluza de Fútbol. Y yo me presento como posible futurista delegado de la Federación Granadina de Fútbol. ¿Quiénes somos? Pues somos gente que quiere el fútbol, que ama el fútbol, que hemos vivido para el fútbol y que quiere el bien para el fútbol. Yo en particular tengo una deuda pendiente con este deporte. Gran parte de lo que soy se lo debo a él. Queremos eliminar la red clientelar que hay en la federación. En las federaciones, no, en las federaciones provinciales de cada región. Sobre todo en esta, de verdad, sobre todo en esta.